Laura Zapato se despide de su abuela Doña Eva Mange, con hermosas palabras, asegurando ha sido el tesoro de mi vida. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que luego de que falleciera Doña Eva Mange a los 104 años de edad este pasado 24 de junio, Laura Zapata le dio un último adiós. Y aseguró que su segunda madre, que es Doña Eva, se fue feliz y rodeada de amor. Este sábado en un corto encuentro con la prensa, Laura compartió entre lágrimas que Doña Eva murió entre sus brazos y tranquila. Por lo que dijo, estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirles que ella se fue llena de amor, se fue en mis brazos, se fue en los brazos de mi hijo Patricio. Es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz. Fue un honor para mí haber despedido a mi viejita, a mi preciosa. Menciono que para ella fue muy fuerte que su abuela se hubiera ido entre sus brazos, pues Doña Eva no se quería ir a pesar del estado de salud que se encontraba en ese momento. Sin embargo asegura que esto le permitió llenarla de besos y bendiciones. Agregó que las últimas palabras que pronunció su abuela fueron precisamente su nombre, Laura Zapata. Y de ahí se fue de forma natural, pues se encontraba según ella en una avanzada edad. Y su cuerpo ya estaba cansado de tanto luchar, por lo que se siente agradecida de que haya trascendido en paz. Por lo que dijo, estoy alegre por ella porque yo ya dejo de sufrir. Su cuerpo está muy cansado, porque a ella le dolía. Porque yo creo que los seres humanos no podemos estar así, que nos duela. Pero muy orgullosa y honrada de poder haber estado con ella. Laura también relató que desde el pasado jueves 23, su abuela se encontraba en un hospital, pues había presentado desequilibrios en sus signos vitales. Desde ese momento Thalía estuvo en contacto con ellas, para saber del estado de salud de su abuela. Por lo que la actriz relató que a pesar de todo Thalía, en estos últimos momentos se pudo despedir de su abuela. Y dijo, la puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuelita. En el momento en que mi abuela expiró, también se le comunicó. Laura aseguró que en estos momentos ella se encuentra tranquila, pues sabe que su abuela se fue en paz. Por lo que no dudo también en decir sobre su abuela. Estoy muy satisfecha de haber dado a mi abuela mi tiempo, mi energía, mi amor y mi cuidado. Como ella me amó, me cuidó y me ayudó y me salvó de tantas cosas de la vida, siempre. Así Laura Zapata se despide de su abuela, Doña Eva Mang, quien fue para ella como su segunda madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!